John Denver fue un cantante de música country, compositor, músico y actor estadounidense, el cual es considerado como uno de los mejores en todos los ámbitos artísticos en los que incursionó. Además, se le suele considerar a menudo como uno de los más queridos intérpretes en todo el mundo. Su muerte aún sigue provocando mucha consternación en aquellos que seguían su carrera y admiraban su talento. Por eso, en este video verás cómo fueron los terribles últimos minutos de John Denver, quien murió al estrellar su avión privado en la bahía de Monterrey, California. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. John Denver nació el 31 de diciembre de 1943 en Roswell, Nuevo México. Su verdadero nombre era Henry John Dushendorf Jr. John era hijo de Henry Dushendorf, un oficial de la Fuerza Aérea e instructor de vuelo. En cuanto a su instrucción académica, John Denver entró en el Instituto Fort Worth, Texas, y más tarde en el Texas Tech, donde fue miembro de la fraternidad Delta Tau Delta. Su trayectoria artística comienza cuando su familia se traslada a Tucson, donde a la edad de 11 años su abuela le regala su primera guitarra. Después de esto, toma lecciones y entra a formar parte de un coro. Empieza a actuar en clubes locales cuando aún estaba en la universidad. En 1964 abandonó la universidad y se mudó a Los Ángeles, California, para estar en el centro de la escena musical. Fue en esa época cuando Henry John Dushendorf Jr. fue animado por sus compañeros a cambiar su nombre si pretendía tener una carrena en el mundo discográfico. Una de las sugerencias fue Somerville, pero finalmente tomó su nombre artístico de la capital de Estado de Colorado, su estado natal. Ingresó en el Chad Mitchell Trio, un grupo folk. Dejó el grupo, por entonces conocido como Denver, Boise y Johnson. En 1969, para empezar una carrera en solitario, dos años y tres discos más tarde, había mejorado notablemente su gran talento vocal y desarrollado su estilo como compositor. Pronto se reconoció su trabajo, cuando Peter, Paul y Murray grabaron Laving on the G-Plane, con la que alcanzó el número uno en las listas de éxito. Ya como cantante en solitario, John estaba en las listas de éxito con canciones como Llegando a ser una de las mayores estrellas musicales de la década. Las giras de concierto de John Denver le acercaron a millones de personas en todo el mundo y en todas partes fue aceptado. De hecho, se esperaba con impaciencia cada nuevo disco. Esto le llevó a conseguir 14 discos de oro y 8 de platino en Estados Unidos, así como numerosos discos de oro y platino en otros muchos países. Su fama fue más allá de la música, al incursionar como actor en la serie Matt Clough. Su soltura y su manejo lo llevaron a participar en algunas películas como Oh, God, junto con George Burns. Su pasión para colaborar a la creación de una comunidad global le sirvió para adentrarse en nuevos territorios musicales y geográficos. En 1985, la Unión de Compositores de la Unión Soviética le invitó a actuar en su país. Esto le inspiró una canción, Let Us Begging. ¿Para qué estamos fabricando armas? Que aparece en su álbum número 25, On War. Su mayor éxito internacional fue Denver Grestex Heights, que vendió más de 10 millones de copias en el mundo entero. El éxito musical no lo acompañó durante la década de los 80, por lo que desarrolló otras aficiones como la de volar, por lo que sacó el registro de piloto, y también reveló su interés para oficiar como embajador musical de los Estados Unidos. John también fue el primer artista occidental en realizar una gira por varias ciudades de la China continental en octubre de 1992. Estaba muy sorprendido al descubrir que sus canciones eran muy conocidas entre los habitantes del país. Le dijeron que Country Roads era la canción occidental más popular en aquella parte del mundo. Después de una agradable experiencia en The Muffet Show, grabó otros dos especiales con muñecos. John, con su talento, contribuyó a ayudar en muchas causas benéficas y para la mejora del medio ambiente, además de haber recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de los años por este motivo. En 1997, a la edad de 53 años, estuvo grabando un episodio de Nature Series, centrado en las maravillas naturales, la inspiración de sus canciones más queridas. El resultado es una película conmovedora y melódica que registra sus últimos viajes en el yermo y contiene su última canción, Yellowstone, Coming Home. John Denver padecía demencia por cuerpos de Lewin, que es una enfermedad asociada a depósitos anormales en una proteína llamada alfa-semicleína en el cerebro. Estos depósitos llamados cuerpos de Lewin afectan a sus sustancias químicas del cerebro, cuyos cambios, a su vez, pueden provocar problemas de pensamiento, movimiento, comportamiento y estado de ánimo. La demencia con cuerpos de Lewin provoca un deterioro progresivo de las capacidades mentales. Las personas con demencia de los cuerpos de Lewin pueden tener alucinaciones visuales y cambios en el estado de alerta y la tensión. Otros efectos son los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson, como rigidez muscular, lentitud de movimientos, dificultad para caminar y temblores. Inexplicablemente, John Denver moriría el 12 de octubre de 1997 al estrellarse su avión privado en la bahía de Monterrey, California. La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que el avión cayó a las 17.30 del domingo, poco después de despegar del aeropuerto de Monterrey. El cadáver de la víctima fue rescatado de aguas poco profundas por salvavías. Su vuelo lo había iniciado a las 17.12 horas, tiempo del Pacífico, y la tragedia se estimó que ocurrió a las 17.28 horas, alrededor de 15 a 16 minutos después de su despegue. El accidente de Denver ha ayudado a cambiar los sistemas de seguridad en aviones pequeños. Por su parte, la investigación posterior al accidente, llevada a cabo por la Junta Nacional de Seguridad de Transporte, NTSB, demostró que la causa principal del accidente fue la incapacidad de Denver para cambiar los depósitos de combustible durante el vuelo. El avión LON-EZ, de categoría experimental y construcción amateur de John Denver, N555JD, se estrelló tras realizar una serie de aterrizajes en el cercano aeropuerto de la península de Monterrey. Denver era el único ocupante del avión en ese momento. A la semana del suceso tuvo lugar el funeral del artista, al cual asistieron alrededor de 2.000 personas en la Fight Presbyterian Shore, en el barrio de la localidad de Denver. El país de los campos de algodón perdía así al que era uno de los músicos que más vendió durante la década de los 70, aunque también era cierto que durante la última etapa de su vida, tuvo problemas con la bebida y su fama había decrecido. Eso sí, sin dejar de grabar material, en agosto de 1997 vio a la luz su último disco, el número 25, en el cual se hacía un recopilatorio de varios directos suyos. John Denver había conseguido instalarse en la cultura popular gracias a un estilo que navegaba entre el folk y el country. Aunque muchos críticos de la música lo veían también cercano al pop, el mundo conocía a un artista que destacaba por su activismo político. Colaboró con asociaciones como Amigos de la Tierra y la sociedad Hackes Coasted, un oceanógrafo de quien fue su amigo. Llegó incluso a pedir a las autoridades soviéticas poder viajar a bordo de la estación espacial Mir, un hombre que se movió mucho, algo que le reportó una gran repercusión mundial. La vida personal de Denver durante sus últimos años fue menos feliz, tras lo que él admitió como múltiples episodios de infidelidad. La esposa de Denver, Annie, le pidió el divorcio en 1982. Un segundo matrimonio en 1988 con la joven actriz australiana Cassandra Delaney, dio lugar a una hija, Jessie Bale, pero también terminó en divorcio. John Denver dejó detrás de sí un patrimonio neto de 60 millones de dólares en el momento de su muerte en 1997. Esto debido a que John, en vida, alcanzó increíbles cotas de éxito como cantante en solitario, tras iniciarse en varios grupos de folk en los años 60. Hoy simplemente es una estrella más en el firmamento eterno de las leyendas musicales del pueblo norteamericano. Déjanos saber tu opinión, si el video te ha gustado dale like y no te olvides dar a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.